¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M y pues vamos a platicar un ratito hoy de lo que viene esta noche, hoy viernes 27 de agosto, este el concierto que hará historia de nuestros amigos de los Bukis, el reencuentro 2021, así es que quédate en este video, vamos a platicar un ratito. Así es mis amigos, hoy viernes 26 de agosto, es una fecha que hará historia, los Bukis 2021, la reunión que pues muchos pensábamos que nunca iba a suceder y que pues nos dieron la sorpresa este 2021 que ahorita pues estamos bien contentos, tenemos muchas expectativas de lo que viene en este concierto, ya están vendidos los dos conciertos del 26 y el 27 aquí en el Sofai, el estadio de aquí de Glendale que viene siendo por aquí del área de Los Ángeles, Chicago, Oakland, pues donde están los otros eventos ya con fechas ya pues vendidas a algunos estadios pues ya se vendieron todos los boletos y pues hay mucha gente pues que no fue, entre ellos me incluyo yo y pues realmente estoy muy triste porque no pude asistir al evento. Yo quería comprar los boletos para este 26 o el 27 y lamentablemente pues no pude encontrarlos, este me los ganaron totalmente pues se abarrotaron los boletos en cuanto salieron a la venta el 26 y el 27 aquí en el área de Los Ángeles y pues realmente pues subieron los precios extremadamente pues por los cielos no, casi mil dólares, 500, 600 dólares, como quien dice mi presupuesto pues ya no alcanzó para ver a los Bukis, yo aún tengo la esperanza de que vengan pues aquí al estadio de Los Angelitos de Anaheim esperando pues que hagan una fecha también próxima ahí porque yo siento que mucha gente de Los Ángeles los apoyó bastante en los inicios de los Bukis y cuando ya estaban en la cúspide pues lo que era el Convention Center de Anaheim siempre que venían pues abarrotaban pues entonces yo pienso que es una plaza muy importante que deben de venir aquí a los, más que nada a Anaheim California donde es donde mucha gente los apoyó en sus tiempos pues que andaban pues en su apogeo ¿no? Entonces yo ahorita mi esperanza es de que vengan ahorita aquí a Anaheim y este pues tratar a ver si ahora sí conseguimos boletos porque si realmente yo me quedé con las ganas de verlos, este no pude, solamente voy a tener que esperar entonces verlos en línea, pues ver lo que la gente suba ¿no? a sus plataformas, este pues esa va a ser la única opción que tengo ahorita para ver este el concierto de Los Bukis que lo cual yo pienso que va a ser un excelente concierto, como pueden ver aquí en las imágenes este es un pues digamos una producción gigantesca, se planeó bastante bien este, bueno estos eventos y por supuesto ya escuchamos un avance donde ya están practicando y le están poniendo duro para sacar un buen evento, bueno sacar buenos eventos todas estas fechas que tienen ya este pues planeadas y por supuesto salieron muchas imágenes en TikTok sorprendiendo a los papás, sus hijos sorprendiendo a sus papás con boletos para ver pues estos conciertos, hay muchas emociones, muchas emociones por ahí de ver estos grandes pues maestros de la música que realmente pues en mi infancia fueron uno de los mejores y son de los mejores grupos que siempre innovaron la música, por supuesto en lo que fue el regional mexicano, la onda grupera, ellos siempre evolucionaron la música, era uno de los grupos que siempre innovaba ¿no? con sonidos, con ritmos, con bueno en fin con pues todo lo que este concierne musicalmente ¿no? y en esta ocasión pues no, no más vamos a ver este los seis elementos que estuvieron en los noventas sino que vamos a ver este los siete elementos que realmente pues cuando fue Javier Solís, este el hermano de Marco Antonio Solís cuando en los inicios pues él estuvo tocando el pandero, hay muchos memes de él cuando estuvo tocando el pandero este en un tema que se llama Yo Te Necesito y pues en esta vez pues va a estar incluido también en el elenco pues de los buquis y Pepe, Pepe Guadarrama que también mucha gente lo estuvo pidiendo y al fin pues también se incluyó en la gira de los buquis ¿no? su majestad los buquis, así que con Pepe, con Javier, con Marco Antonio, con este Joel, con Roberto, con Eusebio y por supuesto con Roberto Guadarrama pues son siete, siete músicos que van a estar en este evento, que van a estar en estos eventos musicales pues esto va a quedar en la historia este una vez más los buquis este más que nada ahora llenando estadios como dijo Pepe Aguilar, no arenas, no convention centers sino estadios en esta reunión lo que pues muchas agrupaciones este de la onda agrupera pues realmente pues no han podido lograr este ha habido muchos reencuentros en el pasado pero pues nunca se había hecho se había hecho algo de esta magnitud entonces los buquis por eso son los buquis porque pues ellos siempre han sido los pioneros en pues en todo en la música musicalmente este en conciertos en show y que creo que esta es esta vez no es la excepción creo que van a dar un buen show esta noche va a haber muy buen sabor de boca mucha gente se va a venir muy contenta no sé cuántas horas irán a tocar de show pero me imagino que van a ser como unas dos horas de show este tocando pues sus éxitos más más llegadores en que creo que la mayoría de sus canciones son éxitos y por realmente yo creo que dos horas no les va a alcanzar para tocar todos sus temas entonces creo que va a ser un show estupendo mucha gente se va a venir contenta esperamos que sea así como lo estoy pensando y por supuesto yo sigo esperando que vengan aquí a anaheim que hagan una fecha porque no me los quiero perder lamentablemente pues no alcance boleto esta vez y ojalá si dios lo permite y ellos a lo mejor hasta para el año que entra hacen algunas otras fechas ojalá y les vaya súper bien en estas fechas este son mis mejores vibras mis mejores deseos para que regresen aquí a anaheim y ahora sí voy a ahorrar mi más dinerito para comprarme un boleto no le hace que gaste unos 600 700 bolas para la próxima vez esta vez no pude porque realmente pues si me me agarró la economía un poquito baja así es que pues no pude esta vez así es que la otra vez que vengan que estoy confiado que si van a venir pues aquí los esperaré ya con mi boletito así es que qué opinan ustedes de este evento que se va a llevar esta noche es los quién compró boletos díganme aquí abajito quién compró boletos quién este no compró boletos quién se quedó con las ganas pues de irse a ver los boogies como yo pues comenten aquí abajito y por supuesto vamos a esperar esta noche las imágenes que salgan en las redes sociales la gente que va a filmar con sus celulares y pues de ahí este platicaron en otro vídeo más cómo salieron estos conciertos de este fin de semana así es que pues lo mejor lo mejor de todo para ellos para los boogies lo mejor siempre las buenas vibras y pues gracias por este acompañarme en este vídeo no se les olvide suscribirse a mi canal denle like a este vídeo compartan comenten 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 qué es lo que piensan que va a suceder esta noche y por supuesto como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye y